Darlene Estefanía Hernández Cerda, de su libre y espontánea voluntad, ¿usted quiere unirse en matrimonio civil con Víctor Joel Treminio? Sí. Habiendo escuchado a Víctor Joel Treminio y a Darlene Estefanía Hernández Cerda, ¿qué es su deseo unirse en matrimonio civil en nombre de la República de Nicaragua y sus leyes vigentes? Yo los declaro unidos en matrimonio civil. ¿Pueden darse su respectivo besito? De esta manera dieron el sí más de 30 parejas en las bodas promovidas por la oficina legal del doctor Noel Alonso Cano. Nosotros estudiamos en la universidad, a mí me tocó estudiar en la UCA. Entonces la UCA, el presupuesto de la República, financiaba la educación de los jóvenes de aquel entonces. Y los jesuitas nos enseñaron que nos estábamos formando como profesionales pero que teníamos un compromiso social con la población, con nuestro pueblo y que había que retribuirle a las personas de alguna manera ese esfuerzo que hicieron a través de sus impuestos para que pudiéramos estudiar. Entonces en ese compromiso social nosotros hace 12 años decidimos unir en matrimonio civil a las parejas que han estado en unión de hechos durante muchísimos años para que ellos puedan normalizar su vida en el sentido de normalizarla, por ejemplo, con respecto al seguro social, con respecto a sus responsabilidades en iglesia, con respecto al reconocimiento de sus hijos. La doctora María Ocampo fue la encargada de certificar el verdadero amor de las parejas y el compromiso que adquirieron ante la ley de la República. Es más, nosotros desde el momento que nos paramos ahí como esposos la gente dice bueno yo quiero ver que en realidad eso, porque me venís a casar pero ahí vos no estás nosotros decimos no, creemos en el matrimonio, aquí estamos nosotros en la lucha y por eso les animamos a que ustedes formalicen sus relaciones. Entonces para nosotros como pareja es un reto cada año estar cada vez mejor como parejita porque la gente quiere eso, también ver testimonios vivos de personas que casan y que casan y que ellos son casados. No, nosotros les decimos, eso es bonito, esas cosas pasan y el que es casado sabe que lo disfruta. Pero además de eso, no es solo eso, a veces vienen momentos altos, bajos, pero como lo decimos ahí nosotros a ellos, lo que hace que la relación se vuelva bonita es el amor. ¿Estás feliz de estar casado? Feliz, sí, claro que sí, estar en regla como se dice, en el camino legal. ¿Sabes las obligaciones que contrae ahora el ser esposo legalmente? Claro que sí, afrontarla como debe ser. ¿Las dificultades? En las buenas y en las malas, ahí tenemos que estar siempre allá, ir rectos siempre. ¿Y el próximo año a celebrar el aniversario? Ah, sí, todos los años, todos los años que vengan y Dios nos preste vida. ¿Cuánto edad tiene usted? 60. ¿60 y usted? 63. ¿No hay edad para casarse? Ah, no hay. No hay edad. Entre más edad tiene uno, más experiencia y mejor tranquilidad. Madurez sobre todo. Mantener firme ese hogar, esa unidad. Marcos Medina, Noticias 12.